Muy buenos días, bienvenidos a este reporte federal del día jueves 16 de julio y a mi lado del señor Juan Manuel Robledo, después de una noche espectacular que pasamos junto a Florencia Rupallán haciendo el Sego de Flor, ¿no? Sí señor, buen día, Marce Herrera, el gusto de saludarte a vos y a todos nuestros televidentes, hermosa noche hemos vivido con la música desde Carmen de Patagones acompañándonos y en esta mañana donde ha caído un chaparroncito, 9 y 37, 10 grados 6 es la temperatura, no se pronosticaban estas lluvias, pero aquí estamos nosotros trayéndoles la información en el día de la Virgen del Carmen y la Virgen de Itatí. Muy bien, estas son las noticias de los principales diarios, las portadas de los principales diarios de la Nación y de esta región pilarense. El diario regional de Pilar de la fecha, en su versión digital, Lucha contra el Coronavirus, titula Desarrollaron en Pilar el primer kit de detección de COVID de producción 100% nacional. Coron Arctex es el primer test basado en la tecnología de PCR que cumple con los estándares internacionales, y fue lanzado por la empresa Argenomics, ubicada en el Parque Empresarial Austral. Otro título, después de casi 3 horas levantaron el corte de la Ruta 8, esto es en Deluizo, vecinos del barrio Pinazo, protestaban por falta de luz. Edenor empezó a trabajar en la zona, fue clave el rol de la policía para que liberaran el tránsito. Y otra noticia más, reportaron 41 nuevos casos de COVID-19 y crece el número de recuperados. El número total de contagios asciende a 968, hubo 53 altas médicas para llegar a 568, un 57% de los casos totales. Estos son los títulos del diario regional de Pilar, versión digital. Muy bien, y diario crónica, no tenemos tapa hoy del diario de Pilar, estamos mirando solamente la página web. El diario crónica, como decía, refleja en su portada, en la parte superior, que 20.000 empleadas domésticas en blanco se quedaron sin empleo por esta cuarentena. Como nota central, con foto del presidente Fernández y a su lado también Kicillof y Larreta, los infectólogos visitarán hoy a Alberto Fernández, que mañana anunciará cómo sigue la cuarentena a partir del sábado. En Olivos, Larreta y Kicillof discutieron con el presidente la reapertura de comercios y el tema de las salidas recreativas. Horas decisivas, dice crónica. También nos cuenta que la inflación fue del 2.2% en junio. Mirá vos, para los que lo apreciamos, apreciamos lo que hizo por la profesión, Cacho Fontana tiene coronavirus, pero es asintomático, asegura crónica. El locutor de 88 años se encuentra aislado con otras 11 personas del geriátrico en el cual se aloja. Pasamos a Diario Clarín. Sí, señor, de este jueves 16 de julio, en la parte superior, fútbol, vuelta a los entrenamientos, sería el 3 de agosto la vuelta del fútbol, el campeonato podría comenzar a fines de septiembre o principios de octubre. Hackean la cuenta de Twitter de Bill Gates y Jeff Bezos. También las de Elon Musk y Obama estafa con bitcoins. Tema central del día, Fernández pide hablar entre nosotros, entre comillas, ante las críticas del cristinismo. La interna del frente de todos, luego de un tuit de Cristina Kirchner y de un duro cuestionamiento de Ebe de Bonafini a la convocatoria que hizo el presidente para el 9 de julio. Bancar al presidente, entre comillas, lo dijo la ministra de Defensa, el ministro de Defensa Agustín Rossi, tras el ataque de Bonafini. Y se ve una foto con la vuelta de los shoppings a Miami, epígrafe glamour, frente al virus, barbijos de diseño y otros esenciales en pandemia. Para el perito de la familia, a Gutiérrez lo mataron tres personas, el exsecretario de los Kirchner. Estos son los principales títulos que refleja el diario Clarín en esta fecha. La Voz del Interior, de la provincia de Córdoba, dice La provincia alerta sobre reuniones clandestinas y limita la circulación. El aumento del promedio de los casos diarios preocupa a las autoridades. El cronista comercial nos dice en el día de hoy, jueves 16 de julio, a pesar de la fuerte contracción de la economía, junio fue el mes de cuarentena de mayor inflación. Según el INDEC, en el semestre la suba alcanzó 13.6% y en el año, en lo que va del año, 42,8%. Como ya lo decíamos anteriormente en Diario Crónica, el cronista dice los precios aumentaron el 2,2%. Página 12 dice La apertura será con cautela, lo asegura Daniel Golan, Ministro de Salud bonaerense. Nota a Página 12 Foto de una señorita o de una enfermera tomando la temperatura a alguien. Cosa que se está haciendo muy bien ahora, ¿no? Se está tomando en la muñeca, no como antes que se tomaba en la frente. Ese es un buen dato. En todos los hipermercados se está haciendo lo mismo. No era lo que se estaba haciendo antes. Por último, Periódico Lé, Gallardo Bárbaro. Se mostró contento del muñeco Gallardo por un libro que le envió Costa Febre. Y una polémica con Racing Club. Racing en movimiento en offside, dice. Porque hay varios jugadores de Racing que están en Rosario. Bueno, entonces varios jugadores de Racing, ¿no? Por supuesto están entrenando en Rosario porque tienen otro tipo de restricciones para salir y para hacer actividades físicas. Tapia y varios clubes estallaron al saber que ocho jugadores de la academia practicaban y hacían trabajos con pelota en Rosario. Pero es porque lo consideran como desleal, ¿no? Que estén entrenando ellos y el resto no. Bueno, estos fueron los titulares. Además, después de las polémicas de BKCC que manifestó que jugar al fútbol no le hace mal a nadie. Obviamente que no. Yo también quiero jugar al fútbol. El tema es cuando alguien toma ciertos privilegios y está mal porque evidentemente no estamos siendo justos. La ley es para todos. Claro. Por lo menos ya hay una estimativa de la fecha de la vuelta de los entrenamientos. Lo leíamos recién en el diario Clarín en el 3 de agosto. Así que es cuestión de esperar. Todos estamos en el mismo barco, Marcio. Todos queremos salir a jugar al fútbol. Bueno, creo que tienen algo para presentarnos, ¿no? Una imagen tierna, digamos, del día. A las 9 y 45. Esta es la imagen del día. Tenemos 7 grados de temperatura. Para que por lo menos en sus casas suspiren. No solamente hay malas noticias. También hay nacimientos y hay cosas divertidas y buenas en la vida para seguir disfrutando. 7 grados la temperatura máxima para hoy. 17 grados vamos a tener. Y como bien mencionaba ayer, Marce, y televidentes, vamos a tener un marcado ascenso a la temperatura el fin de semana que alcanzará los 24 grados. Esta lluvia, este chaparrón que tuvimos hoy era totalmente inesperado. Así que vamos a esperar para que vuelvan a caer también precipitaciones. Pero estos serán a partir del lunes o martes de la semana que viene y el fin de semana por lo menos para salir un ratito en remera a dar una vuelta a manzana. Así lo permitió el gobierno. Bueno, nos despedimos hoy con un video de unos grandes amigos de David Márquez y José Luis Tababuada. El grupo se llama Brutus Group. En la batería José Luis Tababuada, en los bajos Sebastián Cugliari, en guitarras, el Brian May pilarense, David Márquez, en vientos los Orsusa Brothers, coros Carolina Bronzoni y percusión el querido Willy Pérez. Vamos a escuchar Funky Train de Brutus Group y con esto nos despedimos por el día de hoy. Un abrazo grande, Marce. Buen jueves y nos encontramos nuevamente mañana con el reporte federal. Un poquito de funky en el reporte federal. Funky Train Runaway Nothing has control Funky Train Carrying a way To a place Nobody knows We often play That twisted game Nobody ever chose Funky Train Don't forget Wait for the next stop Funky I don't wanna die With energies Going around Funky I need to throw away Tears under here Crawling from the past Could you come to rescue me every day Could you come to rescue me every day Hey you Funky Train Runaway Nothing has control Funky Train Take me away To a place Nobody knows I've been waiting Been almost crazy For many years Now Next train My funky train I'm still on the next stop Funky Train Could you come to rescue me every day Could you come to rescue me every day Could you come to rescue me every day How the way Could you come to rescue me every day How the way Could you come to rescue me every day How the way Could you come to rescue me every day How the way Could you come to rescue me every day How the way Oh yeah What an amazing world What an amazing world Fuck it train, run away Nothing has control Fuck it train, take no way to a place nobody knows I've been waiting almost crazy four million years now Next train, my fucking train, I'm still the next one What an awesome Don't you come knob cosmying me in the day Don't you come 15 minutes 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 Then take no 15 minutes Don't you come 15 minutes I want to build a new railway What an amazing world What an amazing world I need a new experience I need to be again What an amazing world Could you come to ask me every day? Yeah, yeah, yeah Could you come to ask me every day? Oh, yeah Could you come to ask me every day? Find the brain Could you come to ask me every day? Find the brain Could you come to ask me every day? 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 Could you come to ask me every day?